un caso verdaderamente controvertido, y le pido al equipo que por favor nos grave, mire, se reportó que recientemente hubo un ataque a un mausoleo en un cementerio, pues un cementerio, si no me equivoco, en Culiacán, Sinaloa, situación que incluso fue documentada y que fue llevada hasta la mañanera, fue planteada al presidente López Obrador hace un par de días, un cementerio en el que está el mausoleo dedicado a la familia de Damaso López Núñez, mejor conocido como el licenciado, quien en estos momentos está aquí en Estados Unidos enfrentando una condena en una de las prisiones de acá de los Estados Unidos, pero bueno, híjole, se reporta que cuando, después de este ataque a este mausoleo, ahora llegaron hasta con bulldozers, pues con estos vehículos que sirven para demoler y que destruyeron por completo ese mausoleo de la familia de Damaso López el licenciado, con esa maquinaria pesada, le comparto lo que publica Javier Cabrera Martínez para el muy cuestionable periódico El Universal, pero ya saben, con las previsiones que esto implica, es una nota de El Universal, que publica, le digo, Javier Cabrera Martínez, dice, el mausoleo de la familia de Damaso López Núñez, el licenciado, quien purga una condena en los Estados Unidos, mausoleo ubicado en un cementerio del nuevo municipio de El Dorado, de donde es originario, volvió a ser objeto de destrucción, en esta ocasión se presume que se usó maquinaria para destruir su construcción. Pasó los tres días de que se divulgó que esta capilla, ubicada en la comunidad de Portacelli, personas desconocidas allanaron la capilla para sustraer los restos del exíndico de El Dorado, Damaso López García, y su hijo Adolfo López Núñez, padre y hermano del licenciado, nuevamente fue blanco de severos daños a toda su estructura de construcción. Los nuevos actos vandálicos contra esta capilla, ubicada solamente 57 kilómetros al sur de la capital del estado de Sinaloa, se presume que fueron causados con maquinaria pesada, sin que ninguna autoridad se haya percatado de la acción. La acción fue a través de un video subido a redes sociales, como se conoció que el enorme mausoleo construido en el Panteón se ha quedado a la comunidad de Portacelli, el cual tenía un diseño en su interior que semejaba al altar de una iglesia católica con bancas de madera en color caoba y con fotografías del padre Damaso López Núñez. Ahí está lo que plantea este señor, ahí en el Universal. Dice, solo el martes pasado, la Fiscalía General del Estado anunció que el inicio de una investigación de oficio por la destrucción de tumbas y su extracción de restos humanos en un panteón en el nuevo municipio del Dorado, pese a que ninguna persona ha presentado denuncias sobre este llenamiento del mausoleo. Bueno, pues ahí está, con mucho respeto, pero la nota está medio difícil de leer porque está escrita como se puede, ¿no? Como se puede, pero ahí está esta información muy dura, muy fuerte, de lo que ocurre ahí en Culiacán, Sinaloa, bueno, ahí cerca de la comunidad de Portacelli. Así que, pues muy, muy pendiente de esto. Nos imaginamos que se lo mencionarán hoy al presidente López Obrador. Él dijo hace un par de días que se están realizando las investigaciones al respecto. Nosotros, pues, obviamente se diríamos pendiente de esta información. Mientras tanto, le pido al equipo que nos grabe.